No me conociste, es nunca de verdad Y ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú ¿Tú sabes, no eres tú? ¿Tú sabes, no eres tú? No eres tú, no eres tú ¿Y qué estás diciendo? ¿Tú? ¡Rosy salen! No, 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 no. ¡Díspera de nuestro week en día! ¡A la caja de nuestro club! ¡A la caja de nuestro club! ¡Tú que eres marrón! ¡Tu madre, que no eres tu! ¡Lupania! ¡Vi de tangos! ¡Vamos allá, yo me llame... I me llame... ¡Llueve! ¡Ahhhh! 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 ¡Aaaaaaah! ¡De esta ni idiota! ¡Puñeme lo zabi! ¡Cerca! ¡Todo uş, celá som mokra! ¿Y cómo se encontró? ¡No funcionó! ¿Vos son Poles? ¿No se ve en español? ¿Vos son pocos? ¿No se ve en español? ¡Yo soy Fontana para Josefina! ¡No quiero escuchar! ¡Poles! ¡Que escuché! ¿Estás oído? ¿Vale si eso no lo vieron? ¡Poles! 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 ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja! ¡Rápido! ¡Si saluda! ¿En el nombre? ¡No, chau! ¡No, no, no, no! ¡Ja, no, no, no! La hija, se escucha que todo el mundo está mokado. ¡Gracias, chico! ¡No me entiendes! ¡Me llené, me llené! ¡Me llené! ¡Me llené! ...y fontana, na, y... ...de ovej... ...y mozgajagmamine porosia... ...očuvaj sem, ti... ...y mozgajagmamine porosia...